¿Tú vienes a ver un monólogo con un ordenador? Vengo de ahí a currar. ¿Pero en currar así, con tu camisica abierta hasta aquí? No, no, vente pa' aquí, fuerte aplauso, vente pa' aquí. Oye, pero ¿y de dónde vienes? De una cafetería, es que yo hago fiestas. Pero tú haces fiestas, pero vienes de una, ¿o no? Es que tienes un ambiente muy festivo, tío. Se te ve el ombligo por la camisa, imagínate. Pues ahora voy a empezar a ser de tecno. Si queréis restarle 20 años a vuestra vida, ¿no? Tecno es música que a lo mejor tomas algún tipo de apoyo para cuando al mal, ¿no? Y ahora mismo a lo mejor llevas encima, y no digo encima, digo metida dentro.